El año cincuenta y dos Un día cuatro de enero, nacido en el Zapotal del estado de Herrero Por nombre lleva a Foyla, la pipi la le pusieron Me da gusto recordarle y cantarle su canción Para que donde se encuentre se le alegre el corazón Un amigo verdadero y bueno de corazón Él tiene buenos amigos y no los van a olvidar Él los lleva en el alma y nunca los va a olvidar Por él se va para el cielo y allá los va a esperar Música Le gustaban los caballos, también le tocó tirar También tocó una guitarra, pues le gustaba cantar E hicieron el nuestro día de patla del Zapotal Ya me despido de todo, con un profundo dolor Dejo a todos mis hijos, los tengo en el corazón Que me perdonen les pido, por todo lo que pasó Ya se me llegó el día de mis cuentas de entregar Este corazón tan mío, ya deja de palpitar Me encontraré con mi madre, y allá los voy a esperar No quiero llantos, señores, el día de mi funeral Todos salen descantando, su vida hay que recordar De este gran hombre y amigo, la pipi la del Zapotal Música